¡Continuamos con Philip Butters en exitosa! ¿Qué hacía si no había orden del chino? No había nada, se estaba cayendo toda la sentencia y entonces consulta con Gonzalo del Río y Juan Carlos Sandoval para ver cómo implicaban al chino. No hay un testimonio, no hay nada en contra de Alberto Fujimori. No digo que no haya cometido errores, obviamente las ha cometido y la ha pagado bien caro. Ahora, vamos a situarnos a Ollanta Humala, cuatro testimonios. Nosotros hemos estado gobernados por un asesino serial, por un descuartizador que sacaba vísceras de las personas para meter piedras y lanzarlas al río. Investigación brillante de Beto Ortiz. Ese señor, con cuatro testimonios, está libre. Doce procesos abiertos contra Nadine Heredia. Aquí está, nos gobernó un asesino serial, dice Beto Ortiz, a quien felicito por esa investigación, porque Beto se fue a Madre Mía y hizo lo que se debe hacer. Este señor está libre, libre completamente, habiendo testimonios de personas que lo han visto. Y en este caso no sería coautor, no sería autor mediato, este caso es, este señor Humala es el autor de los asesinatos. Y claro, los peruanos tenemos tan poca sangre en la cara que permitimos que este maldito esté libre. La mujer está implicada en lavado de dinero, doce procesos abiertos, una agenda, dinero que recibió desde Venezuela, libre. ¿Y qué pasa con Toledo, mi querido Phillips? Tu chochera, tu causa, tu adú. Mi chochera, mi causa. Hay una persona que lo implica, y hoy estoy hablando como abogada, ya no es la conductora, hoy es la abogada. Muy bien, Toledo, hay una persona que lo implica, 23 millones, y una cuenta que respalda que recibió esos 23 millones. Círculo cerrado, delito probado. El señor se le dejó salir de aquí, ¿verdad?, a Los Ángeles. Ese señor está libre. Y entonces, el chino, repito, con los errores que puede haber cometido, es una persona que nos salvó del terrorismo. Para mí, yo estoy muy agradecida. Yo no le debo nada. Al contrario, estuve tres años arrestada por las puras, porque se probó que yo no había recibido un solo centavo. Es más, he perdido todo pagando casi un millón de abogados. Y encima, como no puedo entrar a Estados Unidos, perdí mi casa y perdí todo. O sea, yo he perdido apoyando. Y sin embargo, estoy acá porque estoy agradecida y creo que realmente hizo cosas por el Perú. Tú te has venido, por eso decía que estabas caribeña, pese a que vienes de México. Hay que decir que tú en México tienes una vida plácida, tranquila, están tus dos hijas. Dicho se pasa, salió una foto tuya con tu hija. Está bien, rica tu hija, dicho se pasa. Te vienes acá y la gente dice, está con ánimo de revancha, Laura. No, no, no. Quieren que lo caneen a Toledo, porque Toledo le hundió la vida. 19, 12. Momentito. Muy bien. ¿Estamos sonando? ¿Está sonando o no? ¿Está sonando? Muy bien. ¿Puedes ponerte auriculares o no? A ver, claro, ¿cómo no voy a poder? Voy a aparecer la bruja en 71. Bueno, aunque para... ¿Está sonando? Aló, muy buenos días. ¿Cómo? Muy buenos días. ¿Sí? ¿Te escucho? Señor Toledo, le está hablando Laura Bozzo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló Cholo Sagrado? Sí, Toledo. ¿Cholo Sagrado? Es Toledo en el teléfono. Aló, Cholo Sagrado, contesta. ¿Qué pasa? Que no te escucho. ¿Qué haces disfrutando en los partidos ahí en Los Ángeles, donde te ha visto gente amiga mía, en los restaurantes más caros y viviendo como un rey? Cuéntame, ¿qué pasó con los 23 millones que te robaste? Habla. Pero claro, si eras un mentiroso desde la época de Saray. Sí, pero déjalo hablar. ¿Colgó? ¿Puedes volver a ingerir luego de la pausa, por favor? Qué malcriado. Ah, bueno, ¿qué va a hablar conmigo? Ese no creo que hable conmigo. No, vamos a hablar. Paró 1912. No se le escucha nada. Quédate un toque, está sonando el teléfono. Está en palo alto. Ahí está otra vez. Laura Bozzo conversa con Toledo en éxitos. Ahorita contesta el iambo, que normalmente contesta él. Pucha, qué maldita. La grabada. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a la pausa. Era Toledo, casi, casi. Habla, habla. Era él, no era Flor, no era Flor, era Toledo. Muy bien, entonces no dice que el Interpol lo está ubicado. Yo pensé que era un imitador. No, es Toledo el que te ha contestado. Muy bien. Ahora te voy a dar el fono para que tú lo llames desde México todos los días. No te preocupes, que mi hija está en Los Ángeles. No, perdón. Y yo la mando ubicada. Te voy a dar, además, te voy a dar la dirección. Perfecto. Para que te vayas a buscarla a Toledo. Y yo lo voy a encontrar más rápido que el Poder Judicial, Interpol y todo, porque obviamente hay toda una protección dada por ese gobierno al señor Alejandro Toledo, porque no les conviene a Cuchique, que estaba directamente, con todo respeto, señor presidente, era su ministro de Economía y todo. Entonces, obviamente, no conviene capturar a Alejandro Toledo. Y, sin embargo, Alberto Fujimori, estando grave, sigue en prisión. Y yo quiero hablar ahora, después me vas a permitir hablar de la bancada. Ay, yo quiero hablar de la bancada. Vámonos a la pausa. Quiero hablar de la bancada. ¿Quiénes están representando a Fujimori que están ahí sentadas por él y que votaron en contra del arresto domiciliario, ¿verdad? Vámonos a la pausa. ¿Quiénes son? Regresamos con Laura Bozzo en exitosa la radio del Perú. Y vuelve a llamar de repente y habla con Elian. De repente se llama mejor con Elian, son mujeres. Oye, si a mí me ama Elian, olvídate. Me adora. Si él dice, Elian, la amo, la amo, la amo, la amo a meter presa. Dijeron, vamos a la pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en exitosa. El arresto domiciliario para con su padre, cosa que ha sido tomada por los sectores antifujimoristas, como que ella quiere que su papá se quede a preso y ella ha dicho, yo no quiero que me chantajeen, porque me han estado chantajeando, me han estado jugando con el indulto, me han dicho que un arresto domiciliario, que a la hora de la hora va a ser lo mismo, han querido maltratar a mi papá, yo no acepto esto y lo que voy a hacer es presentar un avias corpus. Entonces, el fujimorismo no dejó que vea a la luz el proyecto de Roberto Vieira. ¿Cuál es tu opinión con respecto? Mira, yo creo que es lamentable realmente que una persona que se encuentre en ese estado de salud, porque está grave, muy grave, el presidente, el expresidente Alberto Fujimori, me parece mucho más... Yo he estado en arresto domiciliario, sé lo que es un arresto domiciliario, no te digo que es una maravilla, porque es realmente doloroso estar privada de la libertad, más aún cuando yo nunca tuve ningún cargo y se sabía que todo era mentira y todo era armado. Pero, ¿quiénes están en la bancada? ¿Quién es Úrsula Letona? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene, verdad, Alejandra Aramayo? Una persona que estuvo vinculada en extorsión. Entonces, Karina Beteta, otra persona vinculada por tapar o proteger al cuñado que estaría vinculado en tráfico de droga. ¿Qué le pasó a esa bancada? ¿Por qué eligieron? ¿Por qué no está Marta Chávez ahí? ¿Por qué no está gente capacitada? ¿No? Y ponen a este tipo de gente. Esas tres personas son las que votaron. O la cuculiza, que recontra chorada como tú. La cuculiza, claro. Esa es de mi target, o sea, ahí estamos. Y yo lo que no entiendo es por qué ponen gente acusada, denunciada, lamentable la elección de los congresistas. ¿Pero tú qué hubieras hecho si hubieras sido Keiko? Si sabes que te están maltratando, te están subiendo al Colombia. Mira, si yo hubiera sido Keiko, antes muerta, que dejara a mis padres en las condiciones que se encuentran. Porque para mí lo más importante y lo más sagrado eran mis padres, que desgraciadamente no están aquí. Y una de las razones por las que murió mi madre fue toda esa campaña que hicieron contra mí. Que de alguna manera le salpicó a ella. Entonces, yo ahí me siento realmente culpable. Si fuera mi padre, yo no hubiera permitido jamás que esto continuara. Claro, uno es político y tiene que actuar políticamente. Pero dentro de la política, ¿me entiendes? Uno puede utilizar recursos como el arresto domiciliario. Ahora, hay cosas que a la gente le molestan. Y digo a la gente porque sí, yo creo acá expresar la mayoría de la opinión popular. De que no es la misma vara con la que se ha medido Fujimori. Ese rigor del juez San Martín, el rigor de los sectores... Pero no es el juez San Martín, acá están los mails. Bueno, pero... Es la gente que él pagó para hacer la sentencia. Pero está bien, pero esos eran practicantes de su estudio, Gonzalo. No, 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 no. Pero también trabajaban en Alicante y se hizo un seminario en España. Correcto. Pero a lo que voy yo, el rigor que ha tenido San Martín y los defensores de hechos humanos para con Fujimori, no es el rigor de que él era culpable porque él sabía y él suponía. Vamos a decir que fuera culpable y que sí él robó y que él se apropió. Pero las pruebas, ¿dónde están las pruebas? Ya, correcto. Pero discúlpame, las pruebas con Toledo... Son contundentes. Discúlpame, Laura. Ahora, que una persona como tú se compre una casa de 4 millones de dólares, yo lo aplaudo. Yo no soy envidioso, bacán por ti, cómprate tu casa de 4 millones. Bacán. Y si te quieres comprar una oficina de un palo, Laura, vos o a ti seguramente debes tener 3 más. ¿No es cierto? Pero discúlpame, Toledo le han dado esta plata y le han dado una coima de 20 millones de dólares. 23. Está libre, enviviendo los ángeles como un rey. Y lo han dejado irse en cámara. La fuga de Toledo ha sido en cámara. Se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir y se fue. Y en el caso de Yanti Nadine... ¿No es cierto? ¿Tú te imaginas que salga una noticia el día de hoy que diga que Odebrecht le pagó 3 millones de dólares a Keiko Fujimori para la campaña? ¿Ya estaría la chile en marro? Ya estaría... Olvídate en marro. Con su kimono le votó a su viejo. Exactamente, ya estaría en marro. Entonces, el populorum está molesto con los jueces y los fiscales. No cree ni la justicia, así de simple. Pero, perdón, y tú que eres una persona de recursos, que has tenido plata familiar y propia, te pudiste más o menos defender. Ah, claro. Pero, ¿y el que no tiene? Está arruinado el que no tiene. Yo gasté una fortuna, realmente, lo que tenía y todo lo que gané en Telemundo me lo gasté en abogados. Y perdí todo lo que tenía. Y, sin embargo, estoy acá porque creo que... Y, además, la estela, ¿no? Porque cada vez que yo menciono a Taco a Maduro o a quien sea, ¡la corrupta! ¡La corrupta! Me limpiaron el Poder Judicial, pero eso no sirve. Para los medios internacionales, para México. Cada vez que yo tengo un problema, sale la corrupta. Y tengo que cargar con la corrupta, ¿me entiendes? Cuando se demostró que yo no había recibido nada. Pero, supuestamente, Montesinos se regaló un collar. Supuestamente. Y yo presento la factura que me lo regaló mi padre. Y en el juicio sale que los tres millones nunca existieron. Que a mi madre le embarraron cuando era herencia de mi abuelo Roberto Rotondo, uno de los hombres más ricos de la pesca en el Perú. Y mi padre, que su primera hora fue al Estadio Nacional. Tú hablabas de la joya, ¿verdad? ¿Quién construyó la joya? Mi padre. Mi padre construyó la joya. Los hangares. Y todo lo construyó mi padre. Y, sin embargo, tuvieron que soportar la persecución de decir que el dinero que tenían era mío cuando mi padre ganó fortunas como ingeniero. O sea, tu papá... O sea, tu papá tenía más plata que tú. Por supuesto. Yo estoy viviendo ahora de la herencia de mi padre, porque perdí todo lo que tenía prácticamente. Ahora bien, ¿tú has venido a qué? A Lima. Yo he venido a Lima porque realmente... Y he sacrificado el estar con mis hijas, porque yo iba a estar con mis hijas el domingo. Habían preparado todo algo. Y dije, no, vamos a ver. Cuando leí toda la historia que me mandaron, y yo ya lo sabía, además, dije, yo voy a ir. Porque soy peruana y porque a pesar de todo lo que yo sufrí por el hecho de apoyar al ingeniero Alberto Fujimori, y a pesar de todo lo que tuve que tragarme por decir que liberó al Perú del terror, yo voy a regresar porque estoy viva, porque viví al costado de Tarata, sufrí lo que pasó en la época del terror, y yo estoy agradecida con el ingeniero Alberto Fujimori. A ver, tú eres abogada. Soy abogada y me parece asquerosa la sentencia de Fujimori. Pero ya, ya, ok, ya nos diste tu opinión al respecto. Ahora, Keiko va a presentar un habeas corpus. Ah, bueno, ¿cuánto tiempo va a demorar eso? Sexto habeas corpus que dice que Fujimori tiene que salir por estas y muchas otras razones que le aflagoran la sentencia. El habeas corpus puede terminar en el tribunal constitucional y pueden pasar meses antes de que a Fujimori le digan que no. Por eso primero... Háblame del habeas corpus de Keiko. ¿Sirve para algo? A ver, sirve, pero puede que ya esté muerto. Entonces, en este momento era el arresto domiciliario. Y primero era el arresto domiciliario. Y bueno, muy bien que después se presente el habeas corpus o lo que tú quieras. Entonces, tú le das la razón a PPK cuando dice yo intenté y ustedes no quisieron. Yo creo que PPK busca pretextos también, ¿no? Porque PPK si hubiera querido, yo hubiera dado el indulto humanitario que está facultado, como dice Lourdes Alcántara, perfectamente... Pero resulta que él lo han... Así dicen, estoy haciendo de traductor de los enemigos de Fujimori. En la sentencia dicen que cometió delitos de lesa humanidad y de secuestro agravado. No está aprobado. No solamente no está aprobado, no está sentenciado por lesa humanidad. Y toda la sentencia es un fraude. Porque, digamos, lo sancionan por autoría mediática. O sea, una cosa que no tiene ni pie ni... ¿Y el secuestro agravado de Gorriti y Samuel Dayer? ¿Dónde está la orden? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está? Yo no voy a justificar la cantuta ni voy a justificar Barrios Altos, ¿me entiendes? Donde murió un niño. Yo no lo voy a justificar y lamento profundamente eso que pasó. Pero también lamento los 65 muertos en manos de Sendero, ¿me entiendes? Y también lamento en Ayacucho, como en la plaza pública traían a las autoridades, violaban a las esposas, mataban a los niños. Pero los jóvenes no lo saben porque, claro, los jóvenes no vivían lo que yo viví. O no te acuerdas los apagones, no había fiesta, no había nada. Entonces, en una guerra hay, ¿me entiendes?, daños que se producen en el fragor de la batalla. Porque esto era una guerra. Sendero y... ¿No era un conflicto armado interno como dice la gente? A ver, pero es una guerra, perdóname. Y yo de verdad rindo un homenaje a los militares que sacrificaron su vida y a los policías. Y ahora escucho toda esta historia de lo que pasa con los militares. Por favor. Han llegado a decir los extremistas antifujimoristas que lo que hizo Ollanta Humalek, madre mía, correspondería a una política de Fujimori. No, no, no. Que Fujimori sería el autor mediato de los crímenes de Ollanta Humalek, madre mía. No, pero ya eso es una estupidez, pues ya, perdón, con todo respeto, ya, eso es ignorancia. Porque este señor, y ahí están los cuatro testigos, a título personal daba las órdenes sin ni siquiera recibirlas de sus superiores. Y él mataba, en algunos casos se dice, personalmente a las víctimas. Entonces, ahí no hay... Y había, a ver, los que mató no eran senderistas. Hay mucha gente como Hermes, el hijo de Valeria, que no era senderista. Y una señora que era una simple cocinera que también la mataron. O sea, perdóname, ya debería estar con delitos de lesa humanidad. Y está libre y no pasa nada, porque como... Bueno, acá hay una justicia para la gente que de alguna manera simpatizó con Fujimori, como yo que simpatizo hasta ahora y hasta que me muera, y para aquellos que no. ¿Me entiendes? Para los que luchan contra Fujimori, libre no pasa nada. Yo exijo que se le dé libertad a un hombre que realmente ha hecho mucho por el país. Mira, son las 9 de la mañana con 29. Y ahorita que recordaba el tema de tu famoso collar, cuando estábamos en la otra radio, Quique, yo muestro fotos de los relojes de Ollantumala. Relojes con marca y todo, ¿verdad? Relojes de 35 mil, 50 mil, 60 mil dólares. Ollantumala, y ahorita veo que tienes un reloj. Yo no creo que nadie haga un artículo de reloj que tiene el Agraboso, porque tú tienes plata para comprarlo. Pero Nadine y Ollantumala se pasean por calles y plazas con relojes que nadie puede justificar de dónde los tienen, y no veo que los caneen como te canearon a ti. Alguien le ha dicho a Nadine o a Ollanta, dame la factura del reloj que tienes, porque no sé si te lo regaló Odebrecht. Oye, ¿un reloj de 50 mil dólares para un presidente es tamaño coima o no? Es obvio, ¿no? Obviamente. Yo no he visto que lo caneen Ollantumala por los relojes que tiene. Y sin embargo, yo probé que el collar me lo había regalado mi padre, y está en la sentencia, mis padres exonerados y todo de todo, y sin embargo nadie dijo nada. Y ya no, porque ahora dicen presunción de inocencia. Inés Villabonía, ¿dónde está mi cámara? Esa, te voy a decir algo corrupta, presidenta de la sala, porque todo el montaje de las salas anticorrupción fue montado por Toledo como esa desgraciada perra de la matriz de principios. Perdón, con el perdón de las perras, porque las perras son leales y fieles. Esa desgraciada que violó el primer, primer artículo que dice la Ley de Colaboración Eficaz. El colaborador que miente va a preso, y la señora está en Nueva York. No pasa absolutamente nada. Entonces, la justicia, hay dos justicias en el Perú. Una para las que de alguna manera fuimos y somos fujimoristas, y otra para los que no lo son. Entonces, no creo que... Vámonos a la pausa, tranquila. Ya se asustó, Yudicita, ¿te ha visto, Yudicita, ha dicho así? ¡Estoy poseída! Está de buen humor, imagínate, que mal humor. Vámonos a la pausa, regresamos con Laura Bosso, en exitosa, Yudicita. Tranquila, está de buen humor. ¡Estoy de buen humor! Está de mal humor, Cristian Suárez, se regresa a Argentina. Vámonos a la pausa, regresa. ¡Sí! ¡Fill it butters en exitosa! A ver, son las nueve de la mañana con treinta y cinco Pero ojo, no solamente lo que tú acabas de decir Que el comercio, me comentabas que saca votaciones 59% Es mucho más, Laura Cada vez que le he tocado el tema Evidentemente hay antifujimoristas rabiosos Y que tienen todo el derecho Porque Fujimori es un tipo que se hizo odiar No voy a decir lo contrario No, y los medios también que le lavaron el cerebro a la gente Está bien, pero con cerebro lavado y todo El día de hoy, en todas y cada una de las encuestas que se hacen Cuando menos el 70% lo quiera Fujimori en su casa Inclusive tú estuviste el fin de semana en el programa de Nicolás Lucar Terminó la votación de un programa recontra polémico Y la gente que estaba mirando el programa, ¿qué dijo? 74.8 a favor de Laura Bozzo 79.8 a favor de Laura Bozzo Y 25% o 24% en contra Es que no hay una prueba en contra de Fujimori No hay un testigo, no hay nada En cambio contra Humala hay todo Y sin embargo está libre La señora Pinchi Pichi A ver, mintió en colaboración eficaz Y está libre porque era digitada Y tiene un edificio en Nueva York Que no lo tengo ni yo O sea, es impresionante realmente Las cosas que están pasando en el Perú Y a mí me duele, ¿no? Porque si bien hay gente que dice Ay, Laura, pero tú dijiste que eras mexicana A ver, momentito En un momento determinado de mi vida Yo estuve resentida, pero no con el Perú Que el Perú que tiene que ver El Perú es mi patria Yo nací acá, tengo sangre peruana Y he llegado donde estoy por el Perú Sí estuve resentida con los medios Porque siguen los medios A ver, yo he dado declaraciones Y ningún medio los recoge salvo caribeña Y Canal 9 Que me invita y me arrepiento terriblemente De haber ido al programa del señor Lucar Que me tendió una trampa De la peor manera Para hacerme caer en un juego Y discutir con gente lumpe Que yo no manejaba la producción en ese momento Lamentable, la verdad Nicolás Lucar Pero a mí quien me lo hace una vez Está muerto en mi vida O sea, yo no quiero saber más nada de ese señor Pero Canal 9 manipula Y saca No, porque se pelearon entre ellos A ver Qué pena Qué pena que los dueños de Canal 9 Y de verdad lamento Ángel González Que tengas todo eso contra mí, ¿no? Porque la verdad Yo voy a hacer Esto una denuncia bastante grave Lo que pasó en Canal 9 Pero vamos A lo más importante El productor general de ese canal No es Alberto Rojas El que era tu productor Bueno, ¿y por qué no le preguntaron A Alberto Rojas Productor general de mi programa Y lo enfrentaron a él Con la gente que llevaron Cuando yo vivía en Estados Unidos Y venía a grabar Y me iba Y yo no era productora De ese programa Yo soy productora Del programa de México Porque a mí tontas No me vuelven a hacer A ver, pero ahí te voy a contar Simple Puede darse el caso Yo no soy quien Para defender a Nicolás Porque Nicolás se defiende solo Yo también manejo mis programas Pero yo no tengo En mi potestad Lo que va a decir Yudicita en unos minutos O la opinión de Quique O la opinión del Turri Y entonces, ¿por qué me están Enfrentando a mí? A gente que dijo Lo que no debía decir Cuando yo no tengo nada que ver Ni era la productora ¿Y por qué se prostó Pérez o Nicolás a eso? Pero mira, yo he venido A hablar de la libertad De Fujimori Y he venido a hablar De Humala De muchas cosas Que creo que son importantes Y el dinero Dicho ese paso Quique ¿Y Toledo? Laura ha pedido Que lo llames a Olivera ¿Por qué no llamas a Olivera? Porque contesto a Olivera A ver Yo estoy llamando A Fernando Olivera Desde que está Laura acá Buenos días, Laura Hola Está el celular apagado Bueno, obviamente Toledo sí va a contestar Pero Olivera tiene totalmente apagado Me imagino que mientras esté Laura en Lima Él va a atender el celular apagado ¿Ha salido de Lima, Olivera? ¿Será? No lo ha apagado ¿Podemos Rómulo enviar A la unidad móvil De exitosa A la casa de Olivera Para tocarle la puerta? Claro A ver que tenga ¿No? Los pantalones Yo, Pau Hagamos lo siguiente Gírate un cheque Hermano, importante Grande Si no la voz No la mueve Con esa voz Que tiene Dile a Capuñay Que gira un cheque La contratamos A la hora a vos No, no Yo no necesito dinero Yo en estos casos Lo hago por mis ideas Perdón Escucha Escucha A ver Te contratamos Como corresponsal De exitosa En California Agarras Te vas Con tu Corrito exitosa Tu vaina exitosa Y le tocas la puerta A Toledo Pues tú sabes Que yo no puedo Entrar a Estados Unidos Todavía Yo ya voy a entrar ¿A mí me haces entrar? Yo soy amigo de Trump Ah bueno Si eres amigo de Trump Hazme entrar Yo entro Donald Ok Yo entro Le toco la puerta ¿Me entiendes? Y a ver si me Vamos a hacer la segunda Vamos a hacer la segunda Yo voy a hacer la segunda Vamos a hacer que el esposo de Trump Vaya a México Y vaya al programa Laura Vos Melanie No pues No te pases No A tu programa Y ahí dice Oye Dile a tu esposo Que deje de joder Y que quiero entrar Y ahí ya va Lo carajea Trump Pero perdón No es culpa de Trump Ni del gobierno americano Es culpa de Toledo ¿Qué cosa? Claro Porque Toledo pidió Espresamente Y con el poder de Liam En la comunidad judía En Estados Unidos Pidieron que a mí No se me diera la visa Y ni siquiera por un delito Por algo moral Por algo moral O sea No se entiende Entonces tendría que ser Toledo El que me levante Y Olivera Contesta el teléfono Puestra en pantalones ¿No? Si te estoy mintiendo Diciendo que tú me has chantajeado Si yo estoy mintiendo A ver pues Contéstame Porque quien Talla Otorga ¿Verdad? Ya Como yo tengo Yo te iba a contar Yo tengo como ya a Trump Llevamos a Melania a México La llevas a tu programa Le invitas acá al Perú La traes a Melania a Machu Picchu Y ahí le dice Ya me quiero regresar contigo En el avión de Estados Unidos Me llevo Me quedo en Palo Alto Me quedo en Palo Alto No dudes de mí Pero antes de Palo Alto Yo quiero agarrar a San Martín Porque César San Martín Ha cometido gravísimo ¿Te quieres agarrar a San Martín? No, agarrarlo y meterlo adentro Porque creo que quien Él ha violado la Constitución Hacer, ¿me entiendes? Una sentencia Sin ningún tipo de pruebas Por el odio Que le tiene a Fujimori ¿Qué dice la que está asustada? Nunca la había visto A la tía Laura Bozzo Ya, tranquila Yudicita Respira Me pone como un monstruo Tranquita, se ha asustado Yudicita No, no, no Ella es de Tocache La gente de Tocache es tranquila No es como tú Que se asuste Fujimori Yo soy chalaca Pues vengo del Callao Ahí somos así A ver Yudicita ¿Qué dice la gente en el arroba ExitosaPi En el Facebook de Exitosa Noticias Que revienta con Laura Bozzo Yudicita ¿Cómo estás? Buenos días Laura A ver, te comento Laura Entre clamores, odios y amores Hemos llegado a 450 mil 126 personas Que están viendo en redes sociales Nada más en Facebook Esta entrevista Y como te digo Entre odios y amores Y apasionamientos Entre comentarios, insultos Pero todos Ahí están viéndonos Ahí están Escógete por favor Un par de insultos Para Cristian Suárez Por el robo este El fin de semana En Canche Boca De parte de los de River Búscate un par de insultos Grandes para Cristian A ver Laura Yo sé que tienes correo Así que vamos a escuchar Algunas opiniones No tengo problema Y te voy a dar el momento Para que les puedas responder A los que nos escriben En las redes sociales Yo respeto las opiniones De los demás Y las críticas constructivas No los insultos Porque creo que no tienen A ver, Lucía López Le ha abusado Dice que nos comuniquemos Con Toledo Y dice Le cuelga el teléfono A Laura en vivo Dice Por otro lado Tupac Catari Dice La gente del gobierno Fugimontesinista En los noventas Hoy de vuelta Para pedir el indulto Del reo asesino Por otro lado Mister Quequito Dice Segunda vez Que llaman al Cholo Como si nada Y así lo están buscando Así es uno de los más buscados Y va sombrío Bien, gracias Por si acaso Laura Yo un día llamé Igualito El que ha contestado Es Toledo Toledo ha contestado Y ha escuchado La voz de Laura La voz de Laura La voz de Laura La voz a Toledo Levante el water Y le escucha Que pase Le gracias Toledo se asusta Y no le contestó Pero sigue Marilu nos dice Ja ja Contestó Toledo Dice Y aún así Permites Lo que acaba De hacer referencia Laura Sobre calificativo A Pinchi Pinchi Lo de perra No le ha gustado Mucho a la gente Laura No, y le pido perdón A las perras Por otro lado Que nos dice A ver Edu dice Gracias A ella En el mundo Nos conocieron Y creyeron Que éramos gente Desmuelada Analfabeta Bueno Un par de calificativos Que yo no los voy a reproducir Pero que lo podemos ver Igual en las redes sociales No hay problema Michael Trejo Nos dice Te me caíste Dice Felipe Mantequilla Por esa entrevista Que de Laura Que en algún momento Pudo haberle hecho Mucho daño al país A la imagen del país Son los comentarios En las redes sociales Laura Por otro lado Yo pregunto Mucho daño al país Y el tener Un presidente asesino Descuartizador Un presidente Con claras pruebas Testimonios Eso no le hace daño Al país Decir que en el país Había mucha gente Que no tenía dentadura Pues nosotros hicimos Una campaña Y pagamos El arreglo De la dentadura De muchísima gente Más bien ¿Por qué no dicen Qué pasa En este país Donde hay Tanta pobreza Tanta miseria Tanto maltrato Por qué hay tanta gente Sin dientes Mostrar la realidad No es desprestigiar Un país Además te cuento algo Y de repente Hay gente que habla Porque tiene boca Yo conozco Estados Unidos Y he ido Bastante veces Por mi familia Está allá Conozco México Y Laura Yo no conozco Salvo excepciones Gente famosa En un país Que a todo el mundo Quiera Que te digo Che espíritu en México De tener un detractor No, no tiene Lo amamos En México Todo el mundo lo ama Pero al común de la gente Él es un claro ejemplo Del amor y del odio Philip Bader Bueno, Bader también Gente que lo necesita Por eso Perdón Creo que somos tendencia Con los odios en Twitter Todos los fines de semana Yo también O sea, estamos en la misma Porque mayoritariamente El 80% del Perú He hecho chere Filicuaca Y está en la calle Yo le digo A cualquiera que me detesta Salga conmigo a la calle Y salga con Laura Bozo A la calle Facilísimo Bueno, yo estuve Estuve en un lugar Y mira Me tomé foto Con absolutamente Todas las mesas Pero quiero decir algo Y de verdad Escríbame En mi Twitter personal Arroba Laura Bozo ¿Verdad? Que hay una foto Del atardecer de Acapulco Insúlteme lo que quieran Porque el día Que dejen de insultarme Será el día que yo Esté acabada Eso lo decía María Calan Unita más A ver Lo importante es tener correa ¿No? Que nos dice Neocortex Dice ¿Hacía una cultura de paz Y desarrollo humano O perseverancia En una cultura de violencia Históricamente autodestructiva Y en familia? Dice Por otro lado ¿Qué comenta J. Maelo? Bien Laura Dice Sin pelos en la lengua Darle duro A los protegidos De este gobierno Toledo y Ollantita La verdad Siempre sale a los luz A ver Y en último caso Lo va a contar Laura Luego de la pausa Ella ha venido a argumentar ¿Dónde están los toledistas Que le enfrenten a Laura? Exacto Que vengan Que vengan Que vengan Yo no tengo ningún problema Y a quienes le han dicho Asesino al chino Yo quiero que me den Una sola prueba Donde haya una orden Del señor Ingeniero Alberto Fujimori Sobre asesinato Quiero que me den El número De una cuenta Donde esté dinero De Alberto Fujimori Como está la cuenta De el señor Toledo ¿Dónde están Las pruebas? La única prueba Que hay Es el odio De San Martín Para mantenerlo Preso A un hombre Que sí Para mí Y lo digo Insúltenme Digan lo que les dé la gana Pero es un hombre Que realmente Cambió el Perú Porque yo viví En la época del terror Y yo viví Lo que era Sendero Luminoso Perdóname Filipe Está bien Vámonos a la pausa Regresamos con Químicamente Pura Laura Oso Ni un maleteo Para Cristian Suárez Por el asalto Por el afano Del día de ayer En Cancheboca Ahí hay algo Ahí hay algo Pausa Regresamos Continuamos con Filipe Patters En Exitosa Bueno Yo en lo personal Laura yo siempre Desconfío de la gente Que le cae bien A todo el mundo Porque salvo Honrosas excepciones Salvo no siempre La madre Teresa de Calcuta Chespirito Es bien difícil Conseguir un personaje De cualquier índole Que le caiga bien A todo el mundo Porque es muy probable Que tú te adaptes A todo el mundo Para caerle bien a él Luis Alejo Me dice Real Filipe Patters Es una persona Que origina contradicción Compartimos varias De sus opiniones Pero ninguna de sus camisas Está bien Quémame hasta por mis camisas Pero yo les puedo asegurar algo A mí no me coimea nadie A mí tampoco A mí yo no recibo plata De gobierno ONG De nadie Entonces yo Como cualquier persona Como tú Laura También nos podemos equivocar Como que tú te decís Yo me equivoco Más de una vez Y yo también Yo soy impulsivo Y digo todo lo que pienso Y a veces pues digo tonteras ¿Sí es verdad? Pero acá el punto Es que la gente Puede llamar Puede criticarte Tú tienes la libertad De opinar Porque así como Durante hubo Muchísimos años Donde había gente Que se dedicaba A hacerte trizas Muchos años Muchos años Que lo único que hacían Era demoler mi imagen Demoler, demoler, demoler Publicen en el comercio En una página No, pero el comercio Me tiene vetada No me quieren No me quieren para nada Yo les mando un beso A toda la gente del comercio Pero la verdad A mí me tienen vetada O sea Perú 21 Sí me ha hecho muchas entrevistas Y el trome también Pero el comercio No Pero ¿Cuál es el...? Yo siempre lo digo Yo acá leo caretas Caretas Yo soy la lorna de caretas Caretas me hace trizas a mí Perú 21 Pero ¿Por qué es importante Que la gente lea No me tomes como Trapicado chato Porque te voy a agarrar del cuento Sí, a mí me estás tomando de perfil Y te voy a agarrar ahorita Te voy a... Escúchame, escúchame Escúchame ¿Cuál es el punto? Que es la libertad de información La gente que quiere ser antifugumorista Que compre su diario 1 Que compre su república La gente que quiere escuchar a Laura Oso Que escuche en este momento exitoso Que vea Canal 9 Eso se llama pluralidad de información Y al que te haga caso O no te haga caso a la gente Eso y es su opinión Eso es democracia pues Eso es democracia Como también En una democracia Tiene que haber Un solo poder judicial Una sola ley No puede haber Una ley para la gente Que es de Fujimori Y otra ley para un asesino O para un ladrón Como mala y como tolero O sea ¿Por qué ellos tienen privilegios? ¿Por qué me detienen a mí? ¿Por qué hablan de presunción De culpabilidad? Inés Villa Bonilla A ti Abogada Eres una vergüenza Cuando yo publiqué esto en México Los abogados estaban en shock O sea Yo me quedé tres años arrestada Por presunción de culpabilidad Inés Villa Bonilla Al mismo estilo De César San Martín Tenía la orden Direccionada Mete la presa Pregunta ¿Y tú por qué no demandas Al Estado peruano Por el daño que te hicieron? Mira podría hacerlo Porque ¿Dónde están los tres millones? Por los cuales estuve tres años Nunca Me condenan Por mil quinientos dólares De una caución Que yo recogí Ese mismo día Mi chofer El señor Hugo Vente Sacó el dinero del Banco Vista Y está aprobado Pero Hay que condenarte por algo Me dijo una de las vocales No queda otra Algún día diré el nombre De esa vocal Nueve y cincuenta y dos Está Laura Bosso En exitosa La radio del Perú Te ruego ponerte los auriculares Acá Todas las opiniones De la gente Son bien recibidas Ojo por si acaso El que la quiere insultar Que se pongan al costado De Cristian Y que le insulten Es normal que se ganan su goma No te preocupes Que yo me defiendo sola Mi rey Tranquila tía Tranquila Sé karate Ah karateka también Obvio O sea tú eres chalaca Mexicana Caribeña No soy chalaca En primer lugar Antes que nada Soy chalaca Luego De chalaca soy cabrona ¿Me entiendes? Eso es por lo mexicano Pero no soy mexicana Soy peruana Que ama México Antes que nada Y luego karateka Y luego rompe bolas Sigue Está bien No me rompa las bolas Son nueve y cincuenta y tres A los buenos días Sí, buenos días Con quien tengo el gusto Ahí está Laura Boso Escúchame una cosa Con atención Yo soy el peruano Te escucho Yo A mí No eres un paradigma Ni un arquetipo De mujer peruana De acuerdo Porque tú Has exportado La basura que hay en este país La basura que hay en este país Es una vergüenza eso Para mí como peruano ¿Y sabes por qué tú estás en México? Porque la idiosincrasia De Perú con México Son igualitos Tienen la misma educación Pautérrima Que le dan en México Y tú Lamento que se equivocaron Una consulta hermano Una consulta Escúchame Hermano Perdón 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 Disculpa ¿Te has olvidado de algo? Decirle tu nombre Soy Ricardo Soy Ricardo No, tu apellido No, tu apellido Ricardo Le quiero decir Tu apellido Ricardo Ricardo Acá está Laura Boso Rotondo Ella da su nombre Su apellido Te ruego por favor En aras de la transparencia De la valentía De tu declaración Si no pueden decir Que estás mandado Dar tu nombre completo Para saber que nadie te ha mandado Decir lo que estás diciendo ¿Cómo te llamas Nombre completo? Ya Soy Ricardo Ramírez García Señora Laura Boso Y le voy a decir una cosa más A usted Señora Laura Boso Usted Usted O ayuda ¿No? En este país Y en México ¿No? Para que Ese país Siga viviendo En la En la peor En la peor educación ¿Qué tal poder que tengo? ¿Ya? ¿Qué tal poder? Sobre Fujimori Y le voy a decir Sobre Fujimori A Ismael Ni Hitler Ni Stalin Wow Hicieron un memorándum Para que maten personas No, ellos no Porque tampoco Ellos Les han encontrado Disculpa Es que está mandado por San Marley Yo ya estamos Perdón, no, no, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón ¿Tu nombre es? Si no, pregúntale a Ricardo, Ricardo Ricardo, Ricardo Ricardo, Ricardo Tu nombre completo era Perdón Mira, mira Pili Bates No, te voy a explicar algo Porque acabas de afirmar algo Escúchame Escúchame Espérate 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 Ricardo Escúchame Escúchame Te voy a informar algo Que desconoces Y tu ignorancia Ha de ser Clarificada por quien habla Con todo respeto Lo que has dicho Es una barbaridad histórica Hitler y Stalin Firmaban memorándums Ordenando la muerte De personas Por escrito Tanto Hitler Como Stalin Firmaban Ejecuciones ¿Eso lo conoces tú O te lo acabas de enterar Por mi boca? Tu opinión No es mi opinión Hermano No es mi opinión Vamos a escuchar a otra gente Te agradezco No, le agradezco a Ricardo El fanatismo de la gente Ricardo, lindo Hitler ordenaba Ejecuciones en Auschwitz En Dachau Pregunta a cualquier amigo Tuyo judío Hay documentación Inmensa en el mundo Está expuesta En decenas De centros Que han le dicho al mundo De centros culturales Y museos Que hablan Del holocausto judío Stalin firmaba Ejecuciones A la Brent Iberia Que era el jefe De su policía Exactamente Eso es ignorar La realidad histórica A ti tienes Todo el derecho Del mundo De detestar a Laura Bozo A Fujimori Y a Montesinos Pero esa parte De la historia No la puedes desconocer Mi querido y estimado Y a ver Mael Guzmán Comparar Mael Guzmán Mató a 65 mil personas Pero vamos a escuchar Opiniones A ver Que ya me llaman Tenemos 9 y 55 Opiniones Aló Aló Buenos días Aló Buenos días ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo está, Philly? ¿Qué tal? Muy buenos días José Valerio Soleala ¿Cómo está, señor Valerio? ¿Qué tal? Un saludo a la señora Laura Bozo ¿Cómo está, José? La verdad que Necesitamos gente como Laura Bozo Lamentamos que se haya ido del país Pero en el momento más crítico Cuando necesitábamos de ella Con este complot Pues que siempre se hizo Yo quisiera preguntarle a la señora Laura Si se toma medidas con este No sé No quiero cometer una grosería Con este señor César San Martín ¿Qué medidas se va a tomar Contra los entrecomidas Detenciones de los derechos humanos Como Diego García Sayán Miligrán Iscara Belín Izquierda a caviar Se han quedado totalmente callados No hablan En este caso este asesino Que fue yo en tu madre Nadie dice nada Nadie Yo te agradezco sinceramente Philly que haya entrado Mi llamada No, hermano Yo no sabía que ibas a entrar Y llamar tú No, perdón Yo no sabía No me tienes nada que agradecer, hermano Es un país cuarteado Ok, muy amable 9 y 57 Unita llamadita más Una llamadita más O sea, después le contesto también Aló, buenos días Aló Aló, buenos días ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Hablo de Chiclayo ¿Qué tal? Chiclayo Quiero comer arroz con pato Chiclayo ¿Qué tal, señor Aguilar? Huele, huele Eh, Philly Quiero hacer una pregunta A la señora Laura Bosso Porque había un programa Que habían hablado De esos panelistas De que estaban comprados De que todo estaba arreglado Inclusive Hace unos años atrás Habían Salió Poncharon las cámaras Cuando Laura decía La seguridad quería Preparar A los que supuestamente Se peleaban Supuestamente crecieron Las cintas de que se peleaban Y ella decía Sí, que lo dejara Que lo dejara Que siguiera Que siguiera Para que haga Y si se arrepiente De haber Esos programas Que comienzan a laver De los pies Comienzan a laver Del soba No, perdón Pero te va a contestar Mira, yo no voy a seguir Repitiendo lo mismo Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Al anterior quiero decirle Que es totalmente distinto Perú y México Podrán tener similitudes Pero son total Completamente diferentes Yo no soy gobierno Para ser responsable De la pobreza De la miseria De la falta de educación Hablen con sus autoridades Que yo no soy autoridad Todavía El día que lo sea Díganme a mí Que por qué hay tanta pobreza Tanta miseria Y tanta ignorancia Mientras tanto Yo no tengo nada que ver Reflejo una realidad Que está Ese es un punto Antes que te vayas ¿Lo has denunciado a Popi O no lo has denunciado a Popi? Mira, Popi hasta ahora No me contesta Popi no me habla No me dice nada Yo tengo pruebas Y simplemente las voy a guardar Hasta que se presente Este señor Que conteste Que hable Que diga Yo no voy a presentar pruebas En un poder judicial Donde yo no confío Y donde tenemos acceso A San Martín Que tiene por odio Preso a Fujimori Un poder judicial Que tiene a Toledo Viviendo en Los Ángeles Como Rey Y a Humala Asesino descuartizador De acuerdo sería De acuerdo a las pruebas Con cuatro testigos Nadín Con doce procesos abiertos Lavado dinero libre Es un poder judicial Que realmente No sirve Pero yo te pregunto a ti Quien no la debe No la teme A mí me dicen corrupto Y yo me siento acá Aguanto lo que me digan Y contesto ¿Quiénes son los que se esconden? Los que saben que son culpables Porque el señor Popi Olivera No tiene los pantalones De contestarme Te reto Fernando Libera Si yo estoy mintiendo Si Cristian ha mentido Con el chantaje Contéstame Puedes volver a llamar a Toledo A ver Alejandro Toledo Contesta ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás protegido? ¿Quién te protege? ¿Quién te cubre? 23 millones Con papelito Y el chino Preso No me... La verdad ¿Tú algún día en tu vida Te la has cruzado a Eliancar? Me la crucé En un avión De regreso de Madrid Que el señor Toledo Me saludó Eso fue antes de todo Y la señora salió disparada El odio viene más de Elian Y toda la campaña contra mí Viene de parte de Eliancar Pero después de los eventos De que... No, no Nunca los he vuelto a ver Nunca los he vuelto a ver A ninguno de ellos La última vez que has conversado Con él hacia ahorita Que te llamó Yo pensé que En un momento No estaba segura Si era él o no Pero definitivamente No me contestan Ni le va a contestar a nadie Ahora No decían que lo estaban buscando Que tenía orden de captura Interpol y todo Y él contesta Y tiene dirección A ver Reto al presidente Reto al Poder Judicial Que si no tiene nada Que ocultar Ni nada que temer ¿Por qué no lo capturan? Porque en Estados Unidos No hay orden de captura Este... Y por qué a mí No me dejan entrar Por orden de Toledo Si yo no tengo Ningún proceso abierto Ah, es bueno preguntarse También qué pasa Con la Embajada de Estados Unidos Y con el gobierno americano ¿No? ¿Por qué para una persona La ley es de una manera En el caso mío De una Y en el caso de Toledo Probado de otra No sé qué pasa En la Embajada de Estados Unidos Ha sido muy amable Con nosotros Laura Bosa Y quiero pedir libertad Para Alberto Fujimori No creo que merezca Estar en la situación En la que está Y voy a seguir luchando por él A pesar que no tengo Ningún vínculo Ni nada me une Simplemente como peruana Agradecida por su lucha En contra del terror Y en contra también De César San Martín Que es una vergüenza Como jurista Para el Perú No creo que no tengo La Embajada de Estados Unidos No creo que no tengo No creo que no has